Y llegué a vivir en Miami en Coral Game Y tengo amigos allá Y de repente viene un loco brasileño Gritando si quiero azúcar No entienden Yo miré para todos los lados A ver si había algún vecino que le tenía que pedir perdón Sandro me sirve el café Se sienta en frente mío Con una química, una energía impresionante Impresionante No hay dos como Sandro No hay Puedes ir por todo el mundo Y no vas a encontrar un presidente de multinivel como Sandro No lo hay Y Sandro empieza a platicarme Y me dice Gorka, ¿qué opinas tú? ¿Cómo deberíamos de llevar HND Internacional o Rhinode? Y yo empecé con mi cátedra Yo quería impresionar a Sandro Para dejar bien a mi amigo Al chiquitín ¿Me entienden o no? El chiquitín estaba ahí Estaba siempre a lo mío Y Sandro me dice Cuéntame, ¿cómo le harías? Y o Sandro me pregunta Cuéntame, ¿cómo es que usted haría? Y yo Y yo Yo lo hago mejor que tú Yo lo hago mejor que tú Para ser tu primera vez no está mal Pero lo hago mejor Y Sandro me miraba así Y o Sandro me olaba así El problema Que estuvimos hablando como tres horas, cuatro horas El problema es que a gente ficou hablando por tres, cuatro horas Y Sandro piensa Y o Sandro pensaba Que habla inglés Que hablaba inglés Y yo pienso Que hablo inglés Y yo pienso que yo falo inglés Sandro no me entendía Pero él estaba así Y su energía Y su energía Fue contagiosa Fue contagiosa Yo me enamoré de Sandro Yo fiquei apaixonado por Sandro Si hubiera sido gay Me hubiera casado con Sandro Si yo fuera gay Yo casaba con Sandro Un tipo con una energía Un tipo con una energía Y su esposa al lado Y su esposa estaba al lado Sandro estaba en Miami Porque no me venía a ver a mí El fue aprender inglés Porque él pensaba Que necesitaba aprender inglés Para ir por todo el mundo Él fue para los Estados Unidos Para aprender inglés Porque él achó Que para ir para todo el mundo Él necesitaba saber inglés A mí me impresionó La humildad de Sandro Yo fiquei impresionado Con la humildad de Sandro A mí me patrocinó La humildad de Sandro La humildad de Sandro Me cadastró Por eso yo digo Por eso yo digo Que tenemos El mejor presidente del mundo Que a gente Tenga el mejor presidente del mundo Yo esta historia No se la cuento a mis amigos No, no, no No la cuento a todos mis amigos Ah, yo no cuento Para los mis amigos Perdóname, perdóname Si la conferencia es mala Es por su culpa Estamos de acuerdo Si la conferencia for ruim A culpa es mi Ok A culpa es dele Sandro no me llevó En limusina Sandro no me llevó De limusina En Rolls Royce De Rolls Royce En jet privado De avión particular Y no fue capaz Ni de pagarme un café Y no fue capaz Ni de pagar A conta do café Lo cogió gratis Del lobby del hotel Así sois los brasileños No fue capaz De pagar el café En Starbucks Café Y lo cogió gratis Eso me dolió mucho Pero su energía Me patrocinó Fue instantáneo Y el chiquitín Y el chiquitín Que sabía Que me iba a pasar eso Que sabía Que él iba a sentir Eso al conocer Cuando acabó La reunión Yo le dije Cuando acabó La reunión Yo le dije Yo tengo que hablar Contigo O matarte Una de las dos Y le digo A Sandro Para quitarme A Sandro De encima Escuchen esto Y yo falo Para poder Tirar a Sandro De encima De mi Sandro Yo todas Las decisiones Las tomo Con mi familia Mi mujer Y mis dos hijas Yo no podría Hacer nada Si ellas No te conocen Yo no puedo Te decir nada Antes que ellas Te conheçan ¿Y sabe lo que Dijo Sandro? ¿Y sabe Que o Sandro Dice? ¿Cuándo vamos A cenar? ¿Cuándo vamos Sair para jantar Juntos? Hoy ¿Agora? ¿Hoy? Sandro no le Puedes decir Que no Es un buen Cerrador Y fuimos a cenar Y fuimos a jantar Leila Su esposa Sandro Mi esposa Y mis dos hijas Mi hija La mayor Se puso a hablar Con Sandro Y la pequeña Que es la reproducción De Bin Laden Se puso a hablar Con la esposa De Sandro Pero la pequeña No tiene Mucho protocolo Cuando tiene sueño Se duerme Y en mitad De la cena Con Sandro Tenía sueño Y se durmió Es la única Niña Que se le ha Dormido A Sandro No entendieron El chiste Y la mayor Le encanta Los idiomas Adora Hablaba Hablaba Con Sandro Y con Leila Y Sandro Y Leila Le prestaban Mucha atención A mi hija La mayor En el mundo De los negocios Cuando yo llevo A mi familia Llevas Los presentas Y se van A otra mesa O están En otra Conversación Pero con Sandro Se puso A conversar Con mi hija A mi me dijo Algo no está Bien aquí Si lo está Haciendo Por estrategia Lo está Haciendo Muy bien Estaba Estaba Metiéndose Al bolsillo ¿Cómo se dice Eso en portugués? Estaba Enfriando La mano En el bolso No, no Estaba Enfriando En el bolso Estaba Enfriando Mi familia Pasaban Los minutos Conquistando A familia Falando Con la familia Y mi familia Estaba con Sandro Y a familia Dele Estaba Ya Apaixonada Por Sandro Yo pensaba Que iba a ser Mi barrera Para no entrar En Gino Yo pensé Que la familia Ia ser Una barrera Que ella Poder Y cuando salimos De la reunión Me dice Mi hija La mayor Que nunca Me dice Nada De mis negocios Papi ¿Me puedo Dormir De aquí A casa? Dormir En el coche De aquí A casa Porque la pequeña Ya se había Dormido Por segunda vez La mayor Me pide Permiso Para dormir Es un amor Es impresionante Me hace sentir Me hace sentir Pero tengo Pero tengo que decirte Algo Antes de dormirme Pero tengo que Le decir algo Antes de dormir Pai Papi Sandro Es el hombre Que llevas Buscando Toda tu vida Pai Sandro Pai Sandro Es el hombre Porque yo comecei A compartir El sueño De Empecé A sentirme Hinodiano Porque yo En la vida He aprendido Que si quieres Hacer algo bien Lo tienes que hacer Con paixión Porque en la vida Yo aprendí Que si usted Quise hacer Alguma cosa Bien Tienes que Con paixión Si ustedes Quieren Cambiar Sus vidas Cambiar Sus vidas Tienen que Meterle Pasión Aunque no Entiendan Hay mucha Gente que Dice Gorka Cuando entienda Hinoday Le meteré Pasión Y es al Reves Primero Te mete La pasión Y después Entenderá El orden De los factores Si altera El producto Tienes que Tener Pasión En Brasil Yo admiro Los brasileños Yo admiro A los brasileños Porque el brasileño Es capaz De entusiasmarse Muy rápido Porque el brasileño Es capaz De se entusiasmar Muy rapidamente Y le preguntas A un colombiano Un argentino Y usted pregunta A un colombiano O argentino Entusiasmate Se motiva Y te dicen ¿Por qué? Porque Y un brasileño Y un brasileño Está motivado Está motivado Le preguntas ¿Por qué? Y dice No sé Pero me siento Bien Y dice No sé Pero me siento bien Es impresionante Es impresionante Por eso yo creo Que ustedes Van a ser Grandes líderes A nivel mundial Si siguen Esa personalidad Por eso yo acredito Que los brasileños Realmente Van a ser Los mayores Líderes Mundiales Nosotros Podemos Fabricar Corps Podemos Fabricar Empire Podemos Fabricar El producto Que tú quieras En cualquier Parte del Mundo Podemos Fabricar Geocorps Podemos Fabricar Empire En cualquier Parte del Mundo Pero nosotros No podemos Fabricar El entusiasmo Brasileño Que ustedes Deben de exportar Por eso este negocio No es solo Ginodé Por eso este negocio No es solo Ginodé Somos nosotros Son ustedes Somos nosotros ¿Quién hace Ginodé? ¿Quién hace Ginodé? Una oficina En Alphaville ¿Una oficina? ¿Una fábrica Que está Lá en São Paulo? No Esto es Ginodé Esto es Ginodé Hay mucha gente Que me dice Gorka Ginodé Su fábrica De 12.000 Métros Cuadrados No Ginodé Es esto Que está Aquí Si los Multiniveles Fracasan Porque no Entienden El valor Que tienen Sus distribuidores Y si Ginodé Sigue Apreciando Y la familia Rodríguez Sigue Apreciando El trabajo De todos Ustedes Y los Empoderan Continuamente Y empodera Y dar Poderes Y delega Poderes Continuamente Eso es Lo que Va a Hacer Que Conquistemos El mundo Del Multinivel La Personalidad Es lo que Tienen Que Desarrollar Como Empresarios Para 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 Que No menos que lo que te haría trabajar tus amigos. Yo trabajé en un país que se llama México muchos años. Y un día conocí un coreano y ese coreano tenía un primo en Corea que explotó mi negocio de multinivel en Asia. Y todo el mundo dice Gorka trabajó en Asia. ¡No! Yo iba a cobrar a Asia. Yo nunca trabajé. No me entendía con ellos. Ellos insistían en hablar coreano conmigo. No falo bien el español ¿Cómo voy a hablar coreano? Y tuve organizaciones inmensas en toda Corea. Eso le va a pasar a ustedes si no pierden la fe. Estás pensando en tu vecino que te dijo que no. Y no estás esperando los cientos de personas que te van a decir que sí en Asia. No te van a prejuiciar. En Asia no te van a prejuiciar porque no te conocen. Tus amigos te están prejuiciando. Dicen que estás loco. Muy bien. Bienvenido al multinivel. Sí, porque la gente me dice Gorka yo quiero crecer en multinivel pero quiero ser normal. Yo no quiero ser histérico como los de multinivel. ¿Les pasa eso o no les pasa eso? ¿Esto acontece con ustedes sí o no? Tengo una fórmula para ustedes. Si ustedes no se entusiasman no van a llegar. Yo tengo una fórmula para ustedes. Si ustedes no se entusiasman y no van a llegar. Si tú no quieres ser anormal no vas a conseguir cosas anormales. Si tú no quieres ser anormal o no vas a conquistar cosas anormales. Quieren conseguir cosas anormales siendo anormales. ¿Vocés quieren conseguir cosas anormales siendo anormales? Entonces, bienvenidos al mundo de los anormales. Bienvindo al mundo de los anormales. Mi hija el otro día en el colegio dijo algo a la chiquita en el colegio y la maestra directora me llamó y me dijo señor tenemos que hablar con usted. Dígame. No, tiene que ser presencial. Yo pensaba que me iba a dar el plan de multinivel. Y fui a su oficina y preguntamos a todos los niños de la clase de su hija que hacen sus papás y su hija insiste en que su padre es anormal. Es anormal. Que el papá de las amigas son abogados, médicos, bomberos, policías y su padre es anormal y ella se enfada con sus compañeras porque sus compañeras se ríen cuando ella dice que su papá es anormal. Y es porque yo le he educado a mi hija que yo soy anormal. Que yo no soy como los demás papás. Yo estoy dispuesto a luchar por mis sueños. Estoy dispuesto a respetar los sueños de mi mujer y de mis hijas. Y la mayoría de la gente está empleada trabajando para otra gente. Entonces, yo soy anormal. Ustedes tienen que entrar al mundo de lo anormal. No quiere decir que enciendan fuegos, que canten canciones y den vueltas al fuego. Es empezar a pensar diferente. Porque lo primero que ustedes necesitan es pensar diferente. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden? Si no piensas diferente, tarde o temprano vas a caer en las mismas excusas. ¿Pero qué es pensar diferente? Pensar diferente es bloquear tu mente en el momento más importante del contacto con tus sueños. Todo empieza en un sueño. Los distribuidores de multinivel que no tienen éxito es porque no tienen sueños. Hay algunos que me dicen y ahí atrás me están mirando ya, lo estoy viendo. No, Gorka, yo tengo muchos sueños. No, tú tienes ilusiones pero no sueños porque son sueños cuando estás dispuesto a mover el trasero y ponerte a trabajar. Só son sueños cuando estás dispuesto a mover su bunda de la cadera y empezar a trabajar.